Música Que me salen de tus aguas, que no me tiren de pedrada Que he sido atropellado por el sol Buscaré los dejados, que buscaré todo por un lado Por las cálidas de Dios Custodio de tu cuerda, aunque tu cama encerra su herida Escurrido y aristo, pero en tus manos he sanciado Desmierde con peligro No te cambies de bandera Es viernes y estoy solo Levanto de tu estresa Trencaro un brazo a tu barcón Y el concierto de la lluvia Y la pregunta por mi No soy maldito Solo soy Y cito a ellos No quiero días bellos Solo quiero Todas mis vidas Con Dios Que me salen Que el alma Que no me tiren de pedradas Que yo he sido atropellado por el sol Búscame en las mazoleras Búscame en las calleras En tu corazón Me trapo Me trapo Me trapo Fui yo por ello No sé Salto a lo más alto De mi voz Oh, soy maldito Solo soy Distinto a ellos No quiero días bellos Solo quiero Todas mis vidas Contigo Todas mis vidas 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 ¡Gracias!